Estamos aquí ahorita con Azucena. Azucena, ¿cómo te sientes arriba del camello? Hola, hola. Hola Miriam. Miriam Soto. Te saludo muy amablemente desde Nueva York. Miriam en Egipto que estuve yo. Soy Azucena Pinargote en Egipto. Esto creo que fue en el 2017 para mi cumpleaños en febrero. Tuve el gusto y el placer de conocerla a Miriam. Personalmente cuando fui allá a Egipto, me fui a recibir con su esposo al aeropuerto. Me hospedé en la casa de ella. Me dieron una atención personalizada muy interesante, muy familiar. Me sentí cómoda en su casa, sobre todo cuando llegué al aeropuerto y ya estaban esperándome. Porque siempre uno tiene el temor de que no le vayan a ver o algo. Entonces ella ya estaba ahí. Yo apenas salí, ya. Ella me vio. Y me esperó con el esposo y nos fuimos a su casa. Como digo, me dieron una atención muy familiar, muy personalizada. De ahí me llevó a conocer la ciudad, que es aquello que yo quería, mi sueño de toda la vida. He hecho realidad conocer las pirámides. Fui a Alejandría también. Me llevó a los diferentes sitios del Cairo, a conocer la ciudad, todos los barrios. Solo con ella o a veces el esposo también nos acompañaba. Todo estuvo muy bien. Bueno, también quiero... Aquí tengo los recuerdos de donde compré allá, que me encantan. En el Cairo, en la plaza. Esos recuerdos porque yo quise comprarlos. No porque fui obligada para nada por Miriam. Además, también quiero especificar que la habitación que me dieron en la casa de ellos fue para mí sola. Yo tenía una habitación sola y no había más personas hospedadas. Y cuando yo llegué allá, después fue que yo le cancelé. Ella no me pidió nada adelantado, ningún dinero, ningún pago. Fueron personas muy respetuosas y consideradas conmigo, como lo hacen con cualquier otra persona. El esposo también, un caballero muy respetuoso. Me acompañaba incluso, me llevaba a comprar la comida por ahí en el barrio de ellas, que vendían un pollo muy rico. Este, me acompañaba. Yo no tuve ningún problema, ningún desacuerdo con ellos. Fueron muy amables cada día. Salíamos a pasear, a conocer. Y ella estaba siempre muy feliz. Es una pareja muy sonriente. Ellos se aman mucho. Envidiables de su amor, de su simpatía. Y se llevan muy bien. Y qué más puedo decir. Lo mejor. Me atendieron de lo mejor. Yo también estoy muy agradecida con ellos porque me dieron ese servicio muy amable, muy gentil. Y sin ningún cobro exagerado, ni el que ella no me haya dicho. Fue muy bueno. Ellos siempre miran en su esposo. Siempre estaban amablemente tomándome las fotos, los videos. Haciéndome conocer sonrientemente. Nunca la vi enojada a ella. Ella tiene un carácter excepcional. Justo para aprender uno cómo pueden ser felices las personas. Me dieron un buen servicio. Que invito a todas las personas que quieran ir de ellos. Bueno, ahora no están allá, pero... Que confíen y que confíen en el servicio que ella da porque es muy eficiente. Un abrazo, Miriam. Dios la bendiga grandemente. Igual a su esposo. Los recuerdo siempre. Tengo aquí los recuerdos, las fotos, los videos. De lo bien que la pasé allá. Excepcionalmente. Un abrazo a la distancia. Pues estoy acá a las órdenes en Nueva York para que me vengan a visitar. Los espero. Gracias. Con mucho gusto y a las órdenes lo que quieras. Y como te decía, sí me gustaría en otro rato hablar contigo. Esas motivaciones alentan a uno. De verdad que ella es envidiable. Tu forma de ser alegre, dinámica, inteligente. Quiero que no querías ser así. Gracias, 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 amiga querida. Muchas gracias por tus consejos. Así lo haré. Como dices, tus oraciones y gracias porque yo ya soy sana en el nombre de Jesús. Porque como dices, Dios nos ha dado poder. Y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dices, sí, Dios nos sana. Como yo era tan dinámica. Imagínate yo también acá casi recorría Nueva York. Cuando vengas a verme estaré sana esperándote para recorrer la ciudad de Nueva York. Y así quedo preparada para caminar. Dile a tu esposo. Gracias por tus consejos. Yo sí como chocolate, helado también, pero no tanto. Pero yo ahí le mandé tu audio a mi hija, a unas amigas justo que estaba hablando ahorita. Que es bueno, a veces tienes esos bajones. Pero ahí voy a escuchar tus audios cuando me des ese bajón. Yo no abrazo fraterno. Te quiero mucho que todo te salga bien. Que esos comentarios, no les hagas caso. Pero sí, bueno, pues las personas que te queremos sabemos de tu integridad. Así que nadie puede difamarte de esa manera. Porque ni es otra la realidad. Bueno, que Dios te proteja. Igual a tu esposo. Y gracias, gracias, gracias por todo. ¿Cómo te sientes aquí en Egipto? Inolvidable, muy lindo. Gracias, mire, muy bien. ¿Estás nerviosa? Feliz. Cuéntame yo, pero un poco. Ya me estoy relajando. Muchas gracias, chica. Ya ve, acá está Azucena. Ahí está valientemente haciendo su trayecto. Vamos a ir a un lugar de donde se ven las nueve pirámides. Ahí está. Bueno, yo estoy caminando acá abajo. Mucha tía, mucha, mucha arena. Ahí está. Despacito. 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 Español. Exactamente. Español. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas. Ah, la novela. Una novela. ¿Qué es, Lucas? Hey, hey. La novela turca. La novela turca. La novela turca. La novela turca. Ya. No sepa que cuando vienen aquí y montan el camello, tienen cuando el camello, el camello... Sí, es genial. Hay partes que están bien de bajada. ¿Quién, mi amor, qué? ¿Quién, mi amor, qué? Ah, ok. Sí. ¿Venido justo? Sí, está haciendo bien. Claro. Bueno, uno, dos, tres, mucha. Ya. Sepan que cuando vienen en camello, a veces, o no a veces, siempre, van a ver bajada. Y, o sea, la novela turca. Y, en camello, cuando tú sientes, cuando es tu primera vez que montas un camello, sientes que te vas a ir hacia abajo con todo el camello. Pues, no. Si en ese momento te agarras bien fuerte del tal, de la manera, ¿qué es eso? Bueno, de lo que te sostiene aquí. Hay un fumado. Sí. Y, cuando te vas a ir hacia abajo con todo el camello. Ya, ya, ya. 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 Aquí estoy. Qué vista maravillosa. Me olvide, sacame una foto, por favor. Ya te recorriste bastante, ¿viste? Ah, ah. Ah. Ya me he ido para la tirada. Ay, qué hermoso. Bella, ¿no? Ya, este es mi sueño. ¿Tu sueño? Realidad, ah. Ya, este es mi sueño. Gracias, señor, por darme este sueño hecho realidad. Poco a poco, señor. Ve y está la nube negra. Disculpen que la cámara se mueva mucho, o que me desenfoque un rato, pero estoy aquí batallando con la arena del desierto. Y con el camello que se mueve. Ajá. Hay que andar pieza. Ah, ¿ves? Pero mira qué belleza. Ay, mira el camello. Mira la pirámide. Ay, ay, ay. En esta parte yo le tomé a otra chica. Mira. En esta parte. Aquí estás entre las dos. Así. Y la pirámide. Por aquí, por aquí, por aquí, señora. Por aquí, señora. Por aquí, señora. Por aquí, señora. Mira, que tomen los míos. Tú vas ahí a ese mismo sitio. Ahí te voy a tomar las fotos. Ahí te voy a tomar las fotos. Uuuu. Sí. ¿Quieres besándolos? ¿Quieres besándolos? Ok, acá entonces. Mi vida. Ya. Bueno, permiso, voy a tomar fotos. Aquí les presento el testimonio de Otángela respecto a mi servicio. Otángela, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en Perú y Egipto con amor. Dime Otángela, preciosa. Bueno, entonces, este, para que la gente sepa aquí. ¿Cómo me conociste? ¿Cómo me contactaste? ¿Pagaste algún servicio mío? ¿Yo qué te dije cuando me contactaste? Todo ello, por favor. Para que sepa que el público, ¿cómo es mi trabajo? Te agradezco mucho. Yo no pagué ni un sol. No pagué ni un sol. Tú siempre me has ayudado apoyándome, ¿no? Por el WhatsApp que yo te pedía, ¿no? O sea, y nunca me cobraste nada. Pero siempre me ayudaste en todo momento, ¿no? Tu ayuda fue muy importante para yo poder ir a Egipto. Otángela, querida. Este, bueno, nos hemos hecho amigas en todo este tiempo porque al principio cuando tú me contactaste me dijiste que quería la asesoría porque estabas enamoré con un caballero egipcio, ¿no? Y yo sí recuerdo haberle dicho, la asesoría es tanto. Primero te dije, recuerda bien, mira mis videos. Hay varias alternativas. Mis videos que están todos los consejos. La ayuda que doy gratuita está allí. Te sugerí que los veas, ¿no? También, si quieres, está uno de mis libros que es cómo son los hombres egipcios musulmanes y mi vida, mi historia en un amor en el desierto egipcio, ¿no? Y te permite, o sea, te ofrecía alternativas como lo hago con todas las damas que me llaman y les digo, bueno, si quieres ya mi tiempo es tanto, pero si no, simplemente ve y ve esto y ve lo otro. Si quieres ya toma la asesoría. Tú no tuviste, ¿no? O sea, tú optaste la opción de ver los videos. Sí. Exactamente. Sí. En esos videos, yo cuando me conozco con mi habibi, no sabía mucho de Egipto, solamente sabía de que eran las pirámides y Cleopatra, porque a mí siempre me gustó la historia de Cleopatra. No sé, tenía unas cuantas dudas, ¿no? Y ahí empecé a buscar, a buscar, y salieron varias chicas, varias personas que iban de viaje y hablaban esto, lo otro, pero no vivían ahí, eran viajeros, ¿no? Y de ahí hacían su YouTube, ¿no? Y no sé cómo entro a tu casa, así de, ¿cómo le dicen? Como decimos en Perú, de, espérate, me olvidé. Así de, espérate, me olvidé. Entonces, entraste ahí y entonces vi un video, un video de que tú decías que vivías ahí, que esto y lo otro, de Egipto, ¿eh? Y me llamó mucho la atención, ¿no? Y como tú eres de Iquitos, donde mi madre también es, eso me llamó más la atención. Entonces empecé a verlo y verlo y me dio, ¿cómo te digo? Ahí me dio este, ¿cómo enseñaste? Más confianza. Más confianza y conocer más a Egipto y, bueno, y a su gente, bueno, a su gente y, de ahí, creer más en mi hija Bibi, ¿no? Yo me siento muy, como te puedo decir, este, muy, ¿cómo se dice en español? Disculpa, mamá, me olvido del español. Sí, el cinto. Me siento como endeudada, ya, me siento como endeudada con usted porque nunca me cobró nada y entendió que estaba un poco mal económicamente. Entonces, ¿qué le digo? Pero nunca me dijo, no, no puedo, si no me pagas, esto y lo otro. Nunca me dejó. Pero yo sabía que usted estaba en Egipto, estaba también trabajando, ¿no? Necesitaba porque ahí, usted sabe, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Nunca me trató mal. Nunca me dijo que no ni nada. O sea, pero siempre me dijo que, bueno, que vean los videos. Ajá. Si queda el otro, o sea, ¿qué te dice él, no? O sea, para verlo, o sea, pautas, ¿no? Entonces, yo ahí sacaba mi esto, hablaba con él, y entonces, lo que usted me decía, yo también, este, pensaba, ¿no? Lo que usted me, no, no lo creía completamente. O sea, esas pautas me ayudaron mucho. Claro, lo que pasa es que como tú no, o sea, quiero que entiendan, Otángela no pagó ninguna asesoría, bien por ella, genial, porque ella se supo defender. Yo me siento atrevidada. Gracias, Otángela. Se supo orientar por los videos, aparte, cuando me llamaba, porque de todas maneras me fastidiaba. Me llamaba, señora Miria, señora Miria, y yo por ahí, me daba mi tiempito como sea, y por ahí le daba pautas, pequeñas cositas así, estás segura, tienes que esto, porque mira esto, mira lo otro, y tienes que viajar, que él te pague, que él haga, o sea, le daba así chispasos, ¿no? Y más los videos ya le iba, y así, poco a poco, poco a poco, así, así, me fue ganando mi amistad, porque decía, no tengo tiempo, ya, está bien, te voy a contestar, ¿te acuerdas? Y así es eso. Otángela, como no sabe muy bien el español, o sea, ella vive muchos años en Japón, y maneja el español, pero por ahí a veces no habla muy bien, o se traba. Entonces, este, pero aún así, poco a poco, fuimos haciendo una bonita amistad, y ella, gracias a Dios, con los videos, tú te fuiste orientando, y llegaste a Egipto, o sea, cuéntalo, por favor, Otángela, ¿cómo fue? ¿Cómo te ayudaron los videos? Sí, me ayudaron mucho, porque me enseñaron cómo era la vida ahí, lo que usted decía, todo lo que usted decía, lo vi con mis propios ojos, y nada fue, todo lo que usted dijo, todo era verdad. Lo viví, cinco meses, ¿no? Entonces, y todo lo que usted decía, todo, todo se hacía en la realidad. Buenas noches, desde el Cairo, Egipto. Bueno, ahora estoy aquí con Verónica de Honduras, ella vive en Estados Unidos, y pues ya han visto los videos que he hecho con ella, paseando por diferentes puntos de Egipto, el Cairo y otras ciudades. Bueno, se nos va Verónica, te vas Verónica, porque tú quieres, nadie te está votando, ¿ok? En fin, bueno, ella después va a regresar, como todas las chicas que vienen acá, y vuelven, de todas maneras, porque, porque les encanta. Bueno, Verónica, yo quiero preguntarte ahora, ¿qué te vas, qué sientes salirte de Egipto? ¿Te ha gustado Egipto? ¿Te ha gustado la gente? ¿Te han acosado? No sé, ¿cuál es tu impresión de aquí, de este país? Feliz. La verdad, me encanta Egipto, me encanta la comida de Egipto, voy enamorada de la comida de Egipto, feliz, me la pasé bien, 15 días no fueron suficientes, la verdad que hay mucho, mucho que hacer, mucho que ver, este, ¿qué más puedo decirles? Me llevo una buena impresión, le doy gracias, muy agradecida con Miriam y con Josry, porque me recibieron muy bien, me sentí en casa, gracias a Dios, no, no tengo ninguna queja, yo soy un poquito vaga, así que los hice sufrir un poco, pero estoy agradecida porque me sentí cuidada, me sentí importante, ellos siempre pendientes de mí, preocupados, como que fueran mi mamá y mi papá, me sentí, este, muy, 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 muy agradecida con todas las personas que conocí, conocí muchas personas, viví muchas experiencias bonitas, me asusté, muchas cosas que sucedieron, la gente aquí se da mucha la broma, este, y ahí estamos. La bulla, la bulla, gracias a Dios, todo bien, gracias a Dios, ya terminó mi tiempo, como les dije antes, espero volver, y a ver que Dios tiene para nosotros con el tiempo, lo voy muy agradecida con todo Egipto. Hay mucho que ver, mucho que aprender de la historia, muy contenta, muy contenta, voy muy contenta, me aprendí mucho de Egipto. Además, estuviste con familia, estuviste conviviendo también con familia egipcia, comiste con ellos, departiste con ellos en su casa. Jovial, muy, muy amable, me trató muy bien, todas las mañanas comiendo con ellos, los mediodía, me llamaban para ir a comer, no puedo comer mucho, porque aquí en Egipto sí se come. Bueno, Verónica, muchas gracias a ti, por haber estado con nosotros, con mi esposo y contigo. Bueno, tratamos de cuidar de lo más que pudimos, aunque te nos escapabas por allí, pero bueno, en fin, ya, la cosa es que nosotros siempre hay un poco temerosos, ¿no? Pero de todas maneras, no porque aquí la gente sea peligrosa, no, nada de eso, sino que, como ya saben, para que no te perdieras, o simplemente porque ya con los casos que hemos habido de chicas que han tenido malas experiencias, uno trata, pues, de sobreproteger a veces, ¿no? Pero bueno, no, ellas son mujeres adultas, son damas que tienen su vida independiente en sus países, así que simplemente, solamente porque como llegan conmigo, pues yo trato de guiarlas a lo mejor que puedo, de que estén acompañadas por mí lo mejor que puedo hacerlo, ¿no? Y mi esposo también, por supuesto, apoyándonos, apoyándome, y bueno, ¿qué te pareció el señor ese que está ahí en la cámara, mi esposo? Muy amable, lo aprendí a querer mucho, muy agradecida con los dos, muy lindas personas, muy dulces, muy hospitalarias, muy amigables, y me sentí en casa, me sentí en familia. ¿Te parece machista ese señor que está ahí en la cámara? No, no, nada. Muy agradecida con toda la gente que conocí porque hice muchas amistades. Sí, es verdad. Muchísimas gracias, Verónica. Esperemos que tengas un feliz viaje ahora que ya estás a punto de entrar ahí adentro para que te vayas. Y pues te esperamos nuevamente por aquí, seguramente que vas a venir con toda tu familia. Y este, para que conozcas, para que ellos conozcan Egipto, el bonito que te da. Que es, bueno, ya sabes a mí por qué me encandila Egipto. ¿Por qué sigo aquí feliz? Ya lo sabes, ¿no? Muchas gracias y pues, este, que tengas un buen viaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Shokra. ¿Ya? Así que. Gracias, gracias, gracias. Chao, chicos. Muchas gracias. Saludos a todos. América Latina, España, digo, toda Europa, el mundo entero. Muchas gracias. Miriam Soto con ustedes. Verónica aquí, de Honduras, que vive en los Estados Unidos. Muchas gracias, gracias, gracias por ver mis videos. Chauzita, viva el Perú y viva en todos los países, hermanos. Hola. Ja, ja, ja. Estamos recorriendo Argentina. Hola. Esta es la zona de Maad y el Corniche. Un distrito. Y le llaman Corniche porque está a las riberas del río Nilo. Bien. ay mamá casi me saco la chochoca disculpen pero chochoca decimos en el perú cuando nos vamos a sacar la muro cuando corremos algún peligro que nos podemos lastimar estamos juntas viviendo miren 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 como se le amontonan para tomarse fotos con ella miren así es como se te amontonan las chicas algunos niños y es bonito se van a sentir muy bien acá ustedes cuando vengan porque vienen se acercan argentina qué tal se acerca la gente a tomarse a tomarse a tomarse fotos como una como si fuera una estrella de cine ahí está miren así es así es acá chica bajó quiero tomarse una foto con argentina y viene otra y así y ahí vienen atrás más así es cuando a mí conmigo mamá mía y yo que no me gusta conmigo ok ok dime qué te pareció todo ese acoso de los niños de las niñas preciosas ay no miren la verdad me llevo una experiencia inolvidable son niños maravillosos que por un instante lo hacen sentir a uno feliz lo hacen sentir amado ellos no hay maldad en ellos te ofrecen un cariño sincero ay no y te han hecho sacar el gorro para que te toquen el cabello sí yo creo que todos nos hacemos la primera pregunta verdad y qué va a pasar no conozco es una cultura totalmente distinta a la nuestra el idioma especialmente pero felizmente te detení a ti para poder estar aquí disfrutando y nada pues no hay miedo de nada hola como están les habla miriam soto me siguen ya me conocen por favor la usa más vamos verónica estamos entrando aquí a las pirámides verónica aquí verónica de méxico que vino especialmente para conocer egipto no vino por un amor egipcio ella verónica vino por egipto mismo así que aquí estamos visitando las tres pirámides y la esfinge la usa más por favor no la 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 ya así que bueno esta es la pirámide que frente la segunda pirámide allá está la primera que la más grande es que te fastidia acá mucho se vienen rápido a querer ofrecerte cosas a vender miren se ofrecen a los camellos ofrecen a tomarse fotos y al final te quieren cobrar por cada cosa que te ofrecen así que no se dejen ya saben les estoy aconsejando cómo es cuando entran aquí y van a cualquier sitio se van no gracias se van a ofrecer servicios de todo no te dejes atolotrar ni perseguir simplemente dirles la 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 no 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 y ya está qué tal verónica cuéntame cómo te sientes la emoción de estar aquí oh my god no es algo que no no puedo explicar este no lloro porque soy muy macha pero pero si es algo no sé estoy en egipto te sientes genial pisando ahora después de tanto día bueno ha estado varios días ya estás acá y ahora después estás en las pirámides de guisa ah bueno por ejemplo después va a subir verónica allí ella quiere un camello ya está chocan chocan gracias gracias estamos aquí mire el caballero nos ha guiado hemos venido por esa parte hemos subido un pequeño una pequeña montaña y desde aquí se pueden tomar ven melónica porque te vean desde aquí se pueden tomar vistas muy espectaculares de las pirámides allá la primera la segunda y la tercera pirámide allá parte del cairo parte de guisa y acá hay puede enfocar por favor y acá hay tres pirámides más chiquitas bueno estamos contentas aquí estamos felices hace un calor bárbaro tremendo pero bueno vale la pena el esfuerzo aquí verónica estás contenta y estás feliz sí ok bueno muchas gracias 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 acá hay que mostrar acá miren la vista que podemos tomar acá está la más grande aquí es aquí aquí miren ya saben esta es la otra vista que les decía 1,2,3 Whisky Shambania 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 Omar Sharif Omar Sharif Bueno, estamos ahora paseando en camello estamos Oh my God Oh my God Oh, sorry, sorry, sorry Te golpeé Sorry Corremos peligro acá encima del camello Jajaja Miren los caballos, que bonito Oh, miren Si, yo se, yo he montado caballo, he montado camello Ahora estamos en camello Miren, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo grabar mejor Pero estamos paseando a camello Un poquito atrás Un momento, voy a pagar acá Ok, esta es una experiencia magnífica y maravillosa Bueno, yo ya la he tenido otras veces, pero acá estoy en compañía de Verónica Verónica es adelante, yo estoy atrás Pero igual se me baja el trasero Cañones Me voy adelante, tengo que ir más atrás Bueno Esto es la felicidad Esto es un sueño hecho a realizar Hecho a realidad Y estamos contentas y estamos felices No hay prisas, no hay apuros Bueno, si, a las cuatro cierran acá Adiós